Gracias por seguir sintonizando nuestro canal, no te olvides de suscribirte y damos por inaugurado el proyecto padrino donde tú puedes apadrinar a un niño para que este 2024 tenga sus útiles escolares como el año anterior que logramos darle a los niños del Semillero Guatemala sus útiles escolares y hoy se nos une otra comunidad, la comunidad del Sauce. Si vosotros queréis ayudar y apadrinar a un niño me podéis escribir al WhatsApp más 34613758511 y les vamos a dejar también lo de Paypal por si vosotros queréis ayudar a través de Paypal. Toda ayuda es bien recibida y sabemos que Dios va a tocar corazones y que Dios lo va a recompensar y vamos a ayudar este 2024 a más niños con útiles escolares. Así que nada, nos vamos ya a lío de lío, bendiciones y corre video. Para insultar a Kaylee, ¿y qué creen? Yo no me quedo callado, yo no me voy a quedar callado. Ya les digo, ustedes con el dedito podéis escribir lo que les dé la gana porque ustedes lo llaman libertad de expresión y yo les digo una cosa, la libertad de expresión termina desde el momento que vosotros atacáis y desde el momento que vosotros faltáis el respeto. En el diccionario está el significado de lo que es libertad de expresión y no tiene nada que ver con vuestro significado. Pero bueno, como yo siempre digo, los mudos se callan, los que tenemos lengua hablamos y los que defendemos la verdad la defendemos donde sea. Les voy a leer, he pixeleado un poco los números porque para qué darle boom a esta persona pero para que vean lo venenosa que suele ser la gente y que cuando se tiene odio en su corazón dan pena. Ella me escribió al whatsapp esto el día de ayer y dice Oyes, primero oyes, bueno, ¿por qué defiendes tanto a esta lacra de Kaylee? Cuando esta mujer estando con Marvin se acostaba con Mawit y el Marvin la encontró con Mawit, sin calzones, de puerca y escasera de buitre y de todos los del canal de videochapín y la preñaron, ni sabe de quién, de todos es el chamaco. Ahora se sabe que es de buitre porque tiene el mismo lunar que buitre en el brazo. Esa mujer también es culpable de que ese viejito esté con cáncer porque no lo alimentaba y de allí le resultó el cáncer. Ahora se cayó el anciano también por culpa de ella porque allá donde andaba de calenturienta vendiendo ropa no se llevó al papá y lo hubiera puesto en una maca. Dice y lo hubiera puesto en una maca, lo dejó allá solo. Esa vieja desgraciada es una gran vividora, floja, cochina, zángana, holgazana, chismosa, infamadora, pleitista, de humildad no tiene nada y de buena menos. Todos la hacen la víctima como si tiene gracia de bajarse con medio canal y traer niños a sufrir y hasta habla mal de su hermano desagradecida por andar eso, Araceli y la chaca no la pueden ver porque según ella se la da de santa y la chaca dijo que ese chamaco y tú lo sabes Mario Alcahuete me imagino que eres y me dice que yo soy un alcahuete y me dice que yo soy una gran no se mierda, mierda le ha puesto bueno, dice también igual que esta lacra de la Fiona que ahí un día pagará sus malas acciones gente mediocre, vale y yo le pongo el 8M no te pongas el listón morado porque vaya manera de tratar a una mujer luego queremos igualdad y luego me pone ya nada más de oír tu voz de bruja en los videos me eriza la piel porque a través de tu voz uno se da cuenta lo que eres, vale y yo le respondo desde aquí y le voy a decir algo porque esta bloqueadita, vale porque no tuviste el valor porque ella bloqueó pero yo también, vale tengo que decirlo yo ya les he dicho yo escucho, analizo y yo les he dicho claramente si no les gusta mi canal tenéis muchos canales donde podéis ir, escuchar, ver y comentar yo en mi canal no tengo a nadie obligado segundo, yo no me considero ningún alcahuete de Kaylee es que como yo no le he servido de colchón yo no sé Kaylee con quien tiene o no relaciones porque eso tampoco a mí me importa porque eso es la vida de ella vale eso a mí no me importa segundo, el niño de Maguit no sé por qué saca lo mismo que de Wilder que no sé qué, que no sé cuánto no, perdone que le diga no y segundo, no sé si esta persona ya sé de qué grupo viene, vale con solo leer y lo que dice supuestamente es mexicana yo tengo muchas seguidoras en México que no hablan vulgar como esta mujer que tienen educación no como esta mujer que tienen valores lastimosamente gente como ella dejan el mal al país porque entonces yo si fuera malo y mediocre como esta persona diría todos los mexicanos son mal hablados no ella ella como mexicana y como mujer es una lacra para la sociedad ¿sabéis por qué? porque es una machista es una machista y aquí ya no estoy hablando si te cae bien o Kaylee eres una machista por eso el 8M a esta mujer la sacan de las manifestaciones ¿sabéis por qué? porque esta mujer no representa el feminismo y el 8M esta mujer que no ande con un listoncito porque lo que da es vergüenza segundo tú sabes si Kaylee se bajó en el calzón vives con ella o eres una cámara andante o qué segundo nadie es culpable del cáncer de nadie ¿vale? y no juegues con eso que eso es asqueroso y es lamentable lo que estás haciendo ojalá que nunca en tu familia nadie padezca de cáncer segundo yo te puedo dar unas clases por si no sabes leer ni expresarte porque se ve que no sabes ni leer ni expresarte y que tienes mucho odio en tu corazón desgraciadamente sabes que la gente que vive con odio padece cáncer porque sabes que la mayoría de cáncer no todos pero la mayoría de cáncer muchas veces la raíz es el odio pues cúrate el odio cúrate el odio porque si no nunca vas a ser feliz y mira a mí me puedes escribir y amar lo que quieras porque yo no te voy a responder como tú quieres que yo te responda porque sabes que tengo valores tengo educación y a mí sí me educaron a comparación tú y al que no te educaron o te educaron o tú no escuchaste porque eso también creo que debe haber tenido buenos padres pero bueno no escuchaste los consejos ni la educación de ellos qué vergüenza das como mujer hablando en esas formas de Kaylee pero sabes que Kaylee se pone jabón o sea para que le resbale toda la mierda que tú dices igual yo yo uso el de ducha así que igualmente a mí me resbala ¿quieres que me ponga a tu nivel? no, no lo vas a lograr ¿por qué? no es que yo sea superior a ti pero sabes que nos diferencia la educación y el saber estar y el saber estar y que yo no tengo el tiempo que tú tienes ¿sabes qué? existe algo que se llama escoba y trapeador cuando uno no tiene nada que hacer hay que limpiar la casa hay que ponerse a ser productivos en la vida y no escribir tanta mierda ¿por qué? porque al final yo entiendo que tengas que tirar veneno porque si no te inflas y explotas ya sé de qué grupo vienes ya sé quién eres vale sé que tú tranquila tú tranquila tú tranquila tú sabes que esto aquí en España se considera delito de odio tú no le puedes escribir a una persona a su número personal para decir todo lo que tienes que decir si no tienes pruebas te lo aviso ¿vale? porque esta información la mandaré a la policía cibernética de aquí de España yo solo te aviso ¿vale? solo te aviso ellos te localizarán y ahí te llegará tu notita tú espérate sentadita que ahí te llegará algo te llegará ¿vale? yo no estoy diciendo que te voy a meter presa porque yo no meto preso a nadie pero que te llegará una denuncia claro 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 la policía cibernética se encargará a través del móvil de geolocalizarte y todo esto porque lo que tú has hecho se llama delito de odio y aquí en España está estipulado en el código penal ¿vale? por si no sabes las leyes de España yo te las aclaro yo te las aclaro tranquila que se los envié mi abogado y me dijo que si se puede con la policía cibernética así que hay que tener cuidado cuando hablamos las cosas como no deben de ser así que yo te digo cuídate y que Dios te bendiga ¿vale? que Dios te bendiga y deja de ser machista homófoba y aprende que en la vida uno tiene que tener educación y valores no puedes ir insultando a la gente porque sabes porque vas a encontrar alguien que te va a dar una hostia y te va a dejar sentada y tela marinera yo no porque yo ni peleo ni discuto ni gasto mis energías en gente que son un cero a la izquierda en mi vida yo solo te deseo bendiciones y sabes que Kelly no es santa pero no es lo que tú dices y no se anda revolcando con medio grupo ni nada ni el niño es de Wilder ni nada por el estilo aprende a analizar no solo te dejes llevar por la mierda que tiran las otras personas porque sabes que mierda tira a todo mundo otra cosa es que uno se quiera llenar y mezclar con la mierda que tira a todo mundo y tal parece que a ti te gusta mezclarte con la mierda que tiran los demás pues existe algo que se llama papel higiénico que sirve para limpiar la mierda y todo esto así que perdón que me exprese así pero llegó un tiempo en el que a la gente hay que ponerla en su sitio y hay que cantarle sus verdades que Dios te bendiga y aprende a ser feliz aprende a ser feliz y tira mucho mejor en la vida así que nada cuídense suscríbanse y apoyen el proyecto padrino que tenemos para los útiles de los niños bendiciones